Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El estado de Guanajuato alcanzó los 21.428 casos acumulados que dieron positivo a COVID-19. En 24 horas se sumaron a esta cifra de contagios 540 personas que dieron positivo a la enfermedad. La entidad aún arrastra 2.505 casos en investigación, es decir, esperan saber si dan o no positivo al virus. Lamentablemente, el estado sigue perdiendo pacientes. Hoy se registraron 18 fallecidos que van de los 29 años a los 90. De acuerdo con la Secretaría de Salud de Guanajuato, este día es Dolores Hidalgo quien reporta más víctimas al registrar cuatro fallecidos, seguido de León y Salvatierra, con dos cada uno. El resto de víctimas se concentraron en 12 municipios. Último aviso, para los 25.000 usuarios del transporte público en Celaya que utilizan el servicio sin portar el cubrebocas, es necesario que participen o serán bajados de las unidades, medidas que se implementará a partir del 10 de agosto, según se determinó en la Comisión de Movilidad del Ayuntamiento. Será entonces que desde el próximo lunes 3 de agosto, simplemente durante una semana, la campaña para exhortar otra vez a los pasajeros a utilizar el cubrebocas. Una semana después, se integrarán equipos que supervisarán las unidades con personal de la Dirección de Movilidad y de Salud Estatal y Municipal, para exhortar al pasajero a abandonar la unidad en caso de no usarlo. Sin embargo, en caso de que la resistencia de participación continúe y no se logre que todos los usuarios del transporte lo usen, la Dirección de Movilidad tomará la determinación de cancelar el servicio de las rutas detectadas con mayor desacato. Alondra Artemisa Ramírez Araujo, por quien se activó la alerta Amber luego de que salió de su casa y fue contactada por un adulto, a través de un videojuego en internet ya fue localizada. De manera oficial, se confirmó que la joven fue localizada en San Luis Potosí, junto con el hombre que la contactó por internet, mismo que quedó detenido. De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la joven ya localizada salió de su casa el martes. Según las cámaras de la Central de Autobuses, cerca de las 7 de la tarde se le observó cuando abordó un autobús con dirección a San Luis Potosí acompañada de un sujeto. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, nueve menores mujeres fueron reportadas como desaparecidas hasta el mes de junio. ¡Gracias!